Al principio existía el Arca, y de ella nació un nuevo mundo, Arkesia. Para salvaguardar su futuro, el Arca se dividió en siete fragmentos que se repartieron por Arkesia. Atraídos por la luz, ejércitos de demonios abrieron una grieta entre los mundos. Así comenzó la Gran Guerra de la Cadena. Solo la unión de las siete arcas podría acabar con la guerra y restaurar la paz en Arkesia. 500 años después, Lord Cáceros y su ejército de demonios amenazan con volver a invadir Arkesia. Nuestra única esperanza es que una nueva generación de héroes repare el Arca, descubra sus secretos y use su poder para acabar con la oscuridad de una vez por todas. Hace mucho que los antiguos dioses no están. Ahora solo la alacenita Beatrice cuida a Arkesia y espera la llegada de un héroe. Tu misión te llevará a lo largo y ancho del mundo, pero comienza aquí, en Rethramis. Este paisaje idílico está repleto de enemigos. Aprenderás las poderosas habilidades que necesitarás para encontrar el Arca y salvar a Arkesia. Después, tu viaje te llevará al desierto de Yudia y las ruinas de Moray. Ábrete camino por Luterania, reino de los caballeros, y explora su historia y entornos evocadores. En Puerto del Oleaje obtendrás un barco y zarparás para descubrir todo lo que Arkesia puede ofrecer. Zarpa desde Luterania hasta la misteriosa isla de Tortoic, hogar de los diminutos Mococo. Ábrete paso hasta el corazón de Tortoic y descubre sus secretos ancestrales. Lleva a tu tripulación a Annika y la ciudad portuaria de Changchun. Su torneo de artes marciales es famoso para atraer a los practicantes más hábiles del mundo. En lo más profundo de los áridos desiertos de Arsetín está la ciudad de Stern, una maravilla tecnológica. Esa tecnología otorga un poder absoluto. Un poder que corrompe hasta la médula. A los pies de las montañas Balancar se encuentra Berna, el dominio de la reina Eilin. Pero un antiguo mar del pasado de Arkesia se oculta en la oscuridad del bosque de los elfos. Shushaer es tan peligroso como Gélido. Y el cruel vigilante Brad lo hace aún peor. Pero la corrupción demoníaca ha llegado hasta este lugar tan frío. La isla remota de Roendell cruza el puente del arco iris para acceder a sus secretos mágicos. Y alzándose sobre todo, imponente, el palacio fantasma pondrá tu mente a prueba. Yon es el hogar de los Sumar, una raza de artesanos trabajadores llenos de orgullo. Un orgullo que podría ser su ruina, ya que se arriesgan a despertar a un mal latente. En las sombras de Phaeton, o matas o mueres. Si sobrevides a este reino de asesinos medio demonios, te aguardan oscuros secretos en la Cueva del Pecado. La isla de Púnica, la perla de las olas del mar de Procyon, es un oasis para viajeros exhaustos. Puedes celebrar tus victorias en este paraíso tropical. Lost Ark es un mundo de aventuras sin fin. Y Arkesia necesita tu ayuda. Recupera el arca y lucha por la luz. No, 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 no Gracias por ver el video.